Y una vez más, yo soy Mari Mosquera Tengo, tengo un amor tan perfecto Para, para romperme los sueños Este, este amor que es tan perfecto Y cuando me ve a mí sufriendo Pero, pero hoy termina tu juego Ya no, ya no me cojo tus sueños Dije Cholito, ríe nomás Que ya mañana la pagarás Dije Cholito, ríe nomás Que mi venganza dulce será Dije Cholito, ríe nomás Mi amor, tu burla ya no será Dije Cholito, ríe nomás Que ya en tus brazos me perderá Y fui una perfecta ingenua Pero eso ya pasó ¿Sabes Cholito? El que ríe el último, ríe mejor Tengo, tengo un amor tan perfecto Para, para, para romperme los sueños Este, este amor que es tan perfecto Ríe, ríe cuando me ve a mí sufriendo Y en tus brazos me perderá Dije Cholito, ríe nomás Que ya mañana la pagarás Dije Cholito, ríe nomás Que mi venganza dulce será Dije Cholito, ríe nomás Mi amor, tu burla ya no será Dije Cholito, ríe nomás Que ya en tus brazos me perderá Música